Y cuando salí a las 6 de la mañana a trabajar, a poquitos ratos, como a las 7 y media, me llamó un amigo mío, que le dicen el caldo, y me dijo que se me metían en la habitación, me desarrajan la puerta, y me llevaron 7 pares zapatos, las cédulas con 3.950 pesos, nada más me llevaron eso. La Inocencio Reyes, al lado de Miguel, con Fimienta Miguel y Mickey Mike, al lado de... Antes estuve en la misma calle, a otra persona le había sucedido más o menos así, me hicieron lo mismo, se le metieron a la habitación y le robaron todo. Hasta ahora, el aire que hay cámara, supuestamente, yo espero que llegue a la lupa, ¿sabes? Levantó. Que hagan algo por mí, para que ellos recuperen hasta que quiera el dinero, o lo menos yo me conformo con el dinero, aunque no sea con los zapatos, los zapatos me valen a mí más de 10.000 pesos. La Inocencio es un pobre infeliz, pues trabajo para... Ese me conoce, que sabe quién soy yo. ¿Qué hago?